Ahí donde estás Vamos a buscarle Porque él está aquí Él está a su lado Esperando que tú lo llames Esperando que tú te acerques a él Esperándote Que empieces a abrir tu corazón para él Que te empieces a confiar Y dísela al Señor Si el tiempo está en mi corazón Necesito más En el libro de jueces capítulo 14 En el antiguo testamento Leemos la palabra de Dios Con la bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice así la palabra del Señor Descendió Sansón a Tignat Y vio en Tignat A una mujer De las hijas De los filisteos Y subió Y lo declaró Sansón a su padre Y a su madre diciendo Yo he visto en Tignat Una mujer De las hijas de los filisteos Os ruego Que me la toméis por mujer Y su padre Y su madre le dijeron No hay mujer Entre las hijas de tus hermanos Ni en todo nuestro pueblo Para que vayas tú A tomar mujer De los filisteos incircuncisos Y Sansón respondió A su padre Tómame esa por mujer Papá Porque ella me agrada Ella me gusta Papá Está bonita Papá Para mí Tiene bonito cuerpo Papá Está bonita Papá Verso 4 dice Mas su padre Y su madre No sabían Que esto Venía de Jehová Porque él buscaba Ocasión Contra los filisteos Pues en aquel tiempo Los filisteos Dominaban Sobre Israel Hasta aquí La palabra del Señor Levante su mano Los que pueden Alabar Y adorar A Dios Y orar Bendito Dios Que estás en los cielos En el nombre de Jesús En esta hora Te damos gracias Gracias por esta oportunidad Que tú nos das Gracias por esta Maravillosa ocasión Dios mío Donde podemos sentir Tu presencia Te pido Dios mío Que tú manifiestes Tu poder Que tú hables Que tú ministres Que tú me des La unción De tu Espíritu Santo En esta hora Glorifícate ahora Padre Y manifiesta Tu poder Y tu bondad Habla a la juventud Habla a los jóvenes Dios mío Te lo ruego En el nombre de Cristo Tu Hijo Señor Amén Amén Todos los que digan Gloria A Dios Hemos podido notar A través De esta porción De la palabra De Dios Que los padres De Sansón Se opusieron De una manera Directa Abierta A que Sansón Se casara Con una Filistea Sansón Representa A un creyente A un cristiano Los padres De Sansón Representan A una familia De cristianos Que adoran A Dios Que conocen A Dios Y especialmente Que conocen La doctrina Cristiana Porque la doctrina De Cristo Es una La doctrina De Dios Es una El Dios Del Antiguo Testamento Sigue siendo El Dios Del Nuevo Testamento Es el mismo Dios Y en este Mundo Poblado Actualmente Por más De seis mil Millones De personas Hay dos tipos De personas Unos son Los hijos De Dios Y otros Los que no son Hijos de Dios O sea Una cosa Es ser una Criatura De Dios Y otras Cosas Es ser Un hijo De Dios Entonces Los hijos De Dios Tienen que Obedecer A Dios Porque no Podemos decir Que somos Hijo de Dios Y que no nos Interesa Lo que Dios Ha dejado Como ley Dios A su pueblo Siempre Le ha dado Leyes En este mundo Todo Todo se rige Por leyes Cada Situación Que tenemos Tiene una ley Por eso Por eso que el hombre Se somete A las leyes Tenemos una ley Para el matrimonio Tenemos una ley Para el tránsito Por ejemplo Tenemos una ley Para los comerciantes Y todas las leyes Son establecidas Para que se Mantenga Un orden Y dice La palabra De Dios Que Dios Es el que Pone Los gobernantes Quiere decir Que él Es el que Permite Que las leyes Se establezcan En las naciones Porque Imagínese Si viviéramos Sin ley Si habiendo Biblia Hermano Mire como vive La gente Habiendo Biblia Habiendo Predicadores Habiendo Campañas Habiendo Iglesia Mire como Está el mundo Y hay algunos Que quieren Obligar a la gente Del mundo A que no Hagan caso A la ley De Dios A que vivan Sin ley Pero Dios Le prometió Por ejemplo A su pueblo Que si ellos Obedecían La ley Que él Les establecía Su pueblo Iba a tener Una vida Feliz Una vida Hermanos Míos Más saludable Porque En el antiguo Testamento Dios Hasta les Daba órdenes De como Debería De ser Su alimentación Dios Les había Dicho Ustedes Van a comer Esto Esto No Coman Tal día Van a descansar Van a reposar O sea Tenían Una Vida Metódica El único Pueblo Que servía A Dios Como manda Las escrituras Era el pueblo De Israel Pero siempre Han habido Religiones Diferentes A la ley Que Dios Estableció Entonces Es por eso Que la gente Se ha Acostumbrado Más A vivir En una Religión Pagana Una Religión Que va De la mano Del pecado Y que le cuesta Trabajo Pertenecer A una Denominación Donde de verdad Se le enseñan Las normas De la palabra Del Dios Vivo De la Biblia Una de las cosas Hermanos Que Dios Establece En su palabra Yo quiero decirles Esto Algunas personas Piensan que no van A entrar al cielo Solamente porque Cometen adulterio O porque Cometen fornicación O porque Hacen abortos O porque Hacen algún tipo De esos pecados Pero yo le voy a decir Que no es así Porque cuando Dios Hizo al primer hombre Y a la primera mujer En esta tierra Dios Hermano Le dio Leyes A ellos La única orden Que les había dado En aquel momento Era Que no se acercaran Al árbol De la vida Que estaba En el centro Del huerto Le dio la ubicación De ese árbol Que está allá No comerán Pero de todo Árbol Que está en el huerto Podéis comer O sea Dios le dio Una cantidad De árboles Y de frutos Y le mostró Uno Y le dijo De ese No comeréis Punto Esa era la doctrina Para Adán y Eva En el huerto Del Edén No había cantinas No había Salsódromo No había No había No había No había No había música Mundana No había Otras mujeres Donde Adán Pudo caer En adulterio No habían Otros hombres Donde Eva Podía caer En adulterio No habían Brujos No había Brujería No había Espiritismo No había Salsódromo No había Fornicación No había No había Todos los pecados Que hoy hay No vendían Cerveza No había Trago Adán No era Borracho No era Fumón No era Drogadito Y sin embargo Lo único Que hizo Adán Fue que Desobedecer Lo que Dios Le había Dicho Que no hiciera Y por No obedecer Le costó Adán Que cosa La expulsión Del huerto Del Edén Posiblemente Adán Le habrá Pedido Perdón A Dios Y Eva También Pero Dios Los perdonó Pero perdieron Su bendición Y fueron Expulsados Es para que Ustedes se den Cuente hermano Que toda Desobediencia Es pecado Que no necesariamente Hay que caer En adulterio En fornicación Para desagradar A Dios Que hay Cosas Que Dios Establece En su palabra Que Él dice Que no se debe Quebrantar Que no se debe Hacer Y si Él Lo dice Es porque Es bueno Para nosotros Porque cuando Dios le decía Hermano A su pueblo Que no comieran De estas Y otras Comidas Era porque Era bueno Para ellos Por eso Que ellos No se enfermaban Como se enfermaban La gente pagana Porque la gente pagana Comía cualquier cosa Comía chanchos Se infectaba De esto Y del otro Pero el Israelita Que obedecía La ley Tenía una vida Mejor Más saludable Es como nosotros Acá Como cristianos Nosotros Nos fumamos Nosotros Nos tomamos No nos embriagamos No andamos buscando Mujeres en la calle Y buscando hombres En la calle Para tener relaciones Sexuales Y eso Nos tiene a nosotros Lejos de que Del SIDA El hecho de no estar Con una mujer Y con otra Entonces nosotros nunca Un cristiano verdadero Nunca se infecta De SIDA Nunca Porque el SIDA Porque el SIDA No está en el aire El SIDA Se adquiere Uno lo adquiere Por tener una relación Prohibida O Porque la persona Le falla A Dios Y luego trae El SIDA A su casa Y hace que la esposa Se infecte Entonces Una cosa es Hermanos Que uno obedezca Porque Dios Sabe por qué Nos manda Situaciones Que no debemos De obedecer De quebrantar Hay algunos Que piensan Que Dios Ha puesto leyes Ha puesto leyes Y ha puesto leyes Solamente por querer Hacernos la vida A nosotros Infeliz Y eso no es así Hermano Se tiene que entender Que si Dios Ha dejado algo Es como me decía Una persona ¿Por qué pastor Cuando una persona Se enferma Le tienen que decir No coma chancho No puedes comer Chancho Chicharrón No puedes comer Esto Lo otro Y todo lo que ha prohibido El doctor Es lo que a mí me gusta Han prohibido Que fumen Han prohibido Que tomen Han prohibido Que coma chancho Todo lo que me gusta Y lo que le gusta Es lo que le hace daño Eso lo vi A la gente le gusta Lo que la carne le gusta Y lo que la carne le gusta Le hace daño Le hace daño Ahora Dentro de la ley De Dios Dios había establecido Que los hijos de Dios Solamente Podían Unirse En una relación Si querían formar Si querían formar familias Con los que eran Hijos de Dios Los hijos de Dios Con las hijas de Dios Y los hijos del pecado Los hijos del mundo Los hijos de los hombres Con las hijas de los hombres Cada uno con lo suyo En otras palabras Queridos hermanos Una de las desgracias Que hay Es el yugo desigual ¿Ustedes saben ¿Ustedes saben por qué vino El diluvio universal? ¿Saben por qué vino El diluvio universal? ¿Por qué Dios llenó Toda la tierra de agua Y murieron toda la gente Por el yugo desigual? Miren Para que usted se den cuenta Que es gravísimo Que una persona Haga yugo desigual ¿Qué cosa es yugo desigual? Que un creyente Se une O se una Con una persona Que no es creyente Dice la Biblia En el capítulo 5 Del libro De Génesis Dice que Los hijos de los De Dios Los hijos de Dios ¿Ven lo que dice? Que los hijos de Dios Vieron O sea miraron Que las hijas De los hombres O sea de la De la Descendencia De Caín De la tribu De Caín De la familia Del primer pecador Y corrompido Y asesino Y criminal Todos era Una raza maldita Pero podían ser Una raza maldita Pero habían nacido Mujeres hermosas Mujeres bonitas De buen cuerpo Y dice que Los hijos de los hombres Se quedaron mirando ¿A quién? A las hijas O perdón Los hijos de Dios Se quedaron mirando A las hijas de los hombres Y les gustaron Y se unieron Y dice que Al unirse Escúchenme acá Al unirse Dice que Es ahí Cuando la maldad Se multiplicó Sobre la tierra ¿Sabe por qué? Porque ya el hombre Deja de temer a Dios Porque ya el hombre Ya no le importa A Dios Y dice la Biblia Que Dios vio Que la maldad De los hombres Era mucha Sobre la tierra Y dijo Dios me lamento De haber hecho al hombre Me duele el corazón Por haberlo hecho Porque veo que el hombre Su corazón de continuo Es hacerlo malo Y eso es Lo que pasó En la época Del diluvio Y eso es lo que Se ha ido repitiendo Época Tras época Hasta el tiempo De hoy Vemos por ejemplo Acá en el libro De jueces Primeramente Vemos que Abraham Cuando Abraham Era viejo Y le nació un hijo Por una promesa Llamado Isaac Que cuando Isaac Ya tenía la edad De poder tener mujer De poder tener novia Entonces Abraham Mandó a su siervo Llamado Eliezer Para que vaya A donde vivía Su familia O sea Donde estaban Los santos Los del pueblo De Dios Para que trajeran Una mujer Para que se casara Con la hija de Abraham Siempre había La preocupación De que no se vayan A unir Uno De Dios Con uno Del diablo Para que no haya Problemas Y ahora Vemos acá En el libro De jueces Como Dios Hermano Le da Le da vida Lo forma Este ser Llamado Sansón Le da hermano Una fuerza Descomunal Porque el espíritu De Dios Estaba sobre Sansón Pero Sansón Sansón Se quedó Mirando También Dice que a una mujer De los filisteos Como tú Porque hay algunos Acá Que andan mirando A las filisteas Los cristianos Que andan mirando A las mujeres De la calle Claro Es que afuera En la calle Se exhiben Los cuerpos En la calle Las mujeres Tratan de conquistar A los hombres A través De la vestimenta Pegada Indecorosa Indecente Provocativa Mostrando Los pechos Mostrando El ombligo Mostrando Las piernas Con minifalda Con pantalones Desapretados Y los hombres Andan medios Loquitos Mirando la pierna Mirando Esos cuerpos Y no les importa Hombres y mujeres Lo mismo Las mujeres Andan mirando La belleza externa Del hombre Si tiene buen cuerpo Si es alto Si tiene bonitos ojos Si tiene buen cabello Su apellido No le importa Si sea borracho Sea fumón Lo que quiere solamente Es lucirlo En la fiesta Que sus amigas Digan Oye que guapo Que churro Tu enamorado Es un papacito Y hay hermanos Evangélicos Cristianos Fieles Que cuando están En el estado De descuido Comienzan a mirar A las mujeres De afuera Comienzan a mirar A las hermanas De la iglesia Que todas son feas Todas son feas Acá Que feas No se pintan No se echan chapitas No se echan river No se echan colorete Y etcétera 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 Y están mirando A las de afuera Que algunas No tienen ni ceja Porque hasta Se la han sacado Todas Y se han dibujado Otra arriba Como una gata Como Gatúbela Y más que Gatúbela Aparece a la gata Carlota Porque andan Todas acarlotadas Buscando a alguien Que las puede enamorar Hasta se molestan Caminan por la calle Y si no las enamoran Regresan a la casa Están molestas Yo le escuchaba A una mamá Que le decía A la hija Hoy andan Lava los platos No tengo ganas Claro De que seguro Que ha salido Y nadie te ha enamorado Porque ellas salen A la calle Y se mueven Y están esperando Que alguien le diga Así como enamorabas tú Así como enamorabas tú Picaflor Así como enamorabas Enamorando Y escribiendo Versos Y poemas Algunos se mojan Los labios No, porque hay algunas Que no Que no saben Qué hacerse Pero Yo quiero decirles Esto primeramente La desgracia Que hay del yugo Desigual Acá no importa Escuche Acá no importa Si usted no se bautizó Si usted no es miembro De la iglesia Porque hay algunos Que dicen Mi familia Son cristianos Yo no Pero tú conoces La palabra Piña Ya sabes Así de fácil Ya sabes Y si tú sabes Dios te lo va a tomar En cuenta también Porque alguien dice No, yo no me he entregado Yo no me he entregado Yo no, no No me he bautizado Porque a veces Vienen los amigos Y dicen Ya te bautizaste No Entonces salte Todavía tienes tiempo No, no, no Si ya te dieron La palabra Tú ya sabes La palabra Dios pasa por alto Tu ignorancia Pero una vez Que tú sabes Ya Dios no te pasa Por alto La ignorancia Ya Dios Se saca el chicote Porque Dios A quien ama Corrige Chicotea Alaba a los que Están vivos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que Sansón Se puso a mirar A una mujer Mundana Pecadora Pagana Que no era Del pueblo De Dios Y se puso a mirar Sansón A esa mujer Y le gustó Yo estoy seguro Que no le gustó La nariz Ni le gustó Sus hoyitos Ni le gustó Su cabello Sansón Miró La carne Miró Miró La cintura Miró Las piernas Las caderas Eso fue Lo que miró Sansón Y le gustó Y Sansón Como tenía Respeto A sus padres Porque Sansón No era como tú Que dice Mi papá ¿Qué le importa? Yo lo que me da La gana Que se meten ellos No, no La Biblia dice Que hay que honrar A los padres Y antes de tener Esa mujer Aunque era pagana Aunque era pagana Sansón Fue y lo comunicó A sus padres Papá Mamá He visto A una mujer De los filisteos Que me ha flechado Quieto Loco La he visto Pasar Mamá Y se me ha Paralizado El corazón Y seguramente Que hasta sacó La palabra Las muchas aguas No podrán apagar El amor Ni la ahogarán Los ríos Y la mamá Y el papá Que conocían En la doctrina Le dijeron ¿Cómo se te ocurre A ti Poner los ojos En esa mujer Filistea? ¿Cómo se te ocurre Pensar Que tú vas a poder Unirte con esa mujer Pagana? ¿No conoces La palabra? ¿Acaso no conoces La doctrina? ¿Ah? ¿Acaso no la conoces? Vamos a ver A su nombre Sea la gloria ¿Por qué los padres Se opusieron? ¿Saben por qué? Porque iba Contra la ley De Dios Quiero invitarles A que todos Vean el libro De Éxodo Capítulo 34 ¿Qué versículo Pastor? Versículo 15 Vean lo que dice Éxodo 34 15 Dice así Pero vean Más arriba El verso 12 Dice Guárdate De hacer alianza Con los moradores De la tierra Donde has de entrar ¿Para qué? Para que no sean Tropezaderos En medio de ti O sea Para que no te hagan Tropezar Derribaréis Sus altares Quebraréis Sus estatuas Y cortaréis Sus imágenes De acera Porque no te has De inclinar A ningún Otro Dios Fue Jehová Cuyo nombre Es celoso Dios Celoso Es Entonces vean ¿Por qué Dios No quería Que se unieran Con gente De otras naciones Con gente Pagana Porque decía Tú Me vas a dejar De adorar a mí Y te vas a poner A adorar A otro Dios Y eso no quiere decir Que hayan otros dioses Porque solamente Hay un solo Dios Lo que sucede Querido hermano Es que hay Dioses Hechos por la mano De los hombres Y esos dioses Van de la mano Con el pecado Por ejemplo Hay algunos pueblos Donde han puesto Su Dios De yeso Y le dicen Que es el santo patrón Del pueblo Y cuando le hacen Fiesta A ese santo patrón Hay banda Hay comelona Hay trago Hay borrachera Y hay plan Porque uno puede sacar Hasta plan En la fiesta Y sacas plan Ahí Y luego te vas Por ahí Después de la fiesta Patronal Por eso que había Un alcalde En el Cusco Hace unos años atrás En una fiesta Patronal Se puso a repartir Condones Con un papelito Que decía Vota por mí Un alcalde Es porque ellos Saben en que Terminan esas fiestas La gran mayoría La gran mayoría Entonces ¿Por qué Dios Le decía? Porque van a hacer Que se desvíen Y adoren otros dioses Versículo 15 Por tanto No harás alianza Con los moradores De aquella tierra Porque fornicarán En po de sus dioses Y ofrecerán Sacrificio A sus dioses ¿Y qué? Y te invitarán Te van a invitar Para que vayas A la fiesta De sus dioses Y comerás De sus sacrificios O O también Van a tener Van a tomar De sus hijas Para tus hijos Y fornicando Sus hijas En po de sus dioses Harán fornicar También A tus hijos En po De los dioses De ellas ¿Qué pasa Si una hermana Cristiana Se enamora De un hombre Mundano Y pagano El hombre No valora Lo que para nosotros Es de valor Venir al culto Todos los días Cantarle Adorarle Hacer ayuno Hacer vigilias Para mucha gente Piensen que eso Es una Tontería Que tenemos Convención Que es culto Misionero Que tenemos Que apoyar Para la marcha Que vamos A apoyar La vía satélite Para el pecador Inmundano Para ellos Es una tontería Ayunar Es una tontería Venir al culto Todos los días Es una tontería Vestirse con pudor Y decencia Es una tontería Que uno No vaya a fiesta No tome cerveza No vaya A las procesiones Etcétera 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 Para ellos Es una locura Pero nosotros Que conocemos La palabra Sabemos que cosa Es eso Pero si una hermana Se casa con un mundano El mundano Al principio Dice Anda nomás A tu culto Anda nomás Anda nomás Anda nomás A tu culto Anda nomás Anda nomás Y después le dice ¿A qué hora llegas? Ya no vas a ir No me da la gana Que vayas Te me quedas acá Además que voy A bautizar al bebé Y ya tengo Mi compadre Es el padrino Y ahora tiene Padrinos Compadres Borrachos Y hacen fiesta Por el nacimiento Del bebé Y siendo cristianos Conociendo la palabra Y ahora están permitiendo La fiesta en la casa La cerveza en la casa Dicen que como Él no es cristiano Pero te casaste con Él Siendo tú cristiana Habiendo conocido La palabra Entonces te va a sacar Del camino Y ya no vas a adorar Al Dios De la Biblia Sino que ahora Vas a adorar La cerveza Vas a adorar El trago Vas a adorar Las novelas Vas a adorar La salsa El rock Vas a adorar Toda esa música asquerosa Y te van a llevar Hacia afuera Y te van a traer Lágrimas Llanto Y sufrimiento Y esto pasa Con casi El 90% Y casi El 90% Cuando pasan Los años El hombre Se va Con otra mujer Y la abandona Y luego se pone A llorar Ella Y el hombre Se va ¿Y a cuántas Yo recibo acá Que vienen llorando? Mi marido Se ha ido Y Dios me dice Es porque Ella era cristiana Se apartó Del camino Se metió Con ese pecador Mundano Y ahora Lo que ella Sembró Ahora está cosechando Y yo le digo Lo que Dios me dice ¿Hace cuánto tiempo Usted se casó Con ese hombre? Hace 20 años Usted era de una iglesia Evangélica cristiana Si usted era fiel a Dios Si Y por este pecador Te fuiste al mundo Si pastor Hace 20 años Y ahora Él se está yendo Con otra mujer Porque eso hermano Pasó acá mismo Acá mismo La hermanita lloraba Y hasta me trajo La amante Y vino el hombre Su esposo Padre de sus cuatro hijos Y se sentó Con la mujer En la oficina Con la otra mujer Con los pechos Levantados Con un escote Con un pantalón Que no le entraba Ni con calzador Un pantalón Que no se lo podía poner Si no le echaba mantequilla Para que pueda entrar Porque no le entraba Un pantalón apretado Un cuerpo todo atrincado Parecía una humita Y así toda apretada Vino con el hombre El hombre vino con la mujer Y su esposa al costado Y yo les hablé La palabra Les hablé Les dije De la maldición Y todo Y el hombre dijo No importa Yo me voy con ella Y ella decía No me importa Pero usted está destrozando Un matrimonio No me importa No me importa Me voy con ella Y le di la palabra Les hablé duro Y no les importaba Se fueron de la mano Y le dijo Yo le voy a pasar La pensión de mis hijos Y se fue Y la hermana Se puso a llorar Yo miraba Como si De ese hombre Con esa mujer Y la hermana Su esposa Llorando Después de 20 años 20 años Hermano Porque yo quiero decirle a usted Jovencita Jovencito Que ahorita Ahorita estás jovencita Ahorita tienes tu cinturita Ahorita te pones tu ropita Ahorita Pero de acá 20 años Y acá 20 años Con 4 hijos Con 5 hijos Y todos dicen lo mismo No Esas son las que se descuidan Es cuestión de cuidarse Yo me meto a hacer aeróbico Yo me voy a mantener No te vas a mantener Porque cuando vengan los hijos Vengan a la carga Ya no puedes hacer nada Y te engordas Te engordas Te deformas Ya no eres la chiquilla Ya la que tiene La que tiene 30 35 40 Ya no tiene el mismo cuerpo Pues hermano Y el hombre pecador El hombre mundano Está mirando piernas y cuerpos Todo el día en la calle Y como está mirando Piernas y cuerpos Entonces llega a la casa Y ve a la esposa Que ya se le cayó todo Que todo se derrumbó Y todavía es grande Que le pide plata Y le pide plata Y todavía ahora Como es su esposa Ya no le ha crecido ceja Se quedó sin ceja Se lava la cara Y ahora no tiene ceja Todavía ahora Le comienzan a aparecer La cara Y le dice Vieja Fea Y porque ese hombre Se enamoró De su cuerpo Y no de ella Y hay pleitos En la casa Y a qué hora viene Y de dónde vas Y por qué esto Y por qué lo otro Y luego hermano Viene la desgracia El hombre tira la puerta Y se va Porque afuera Afuera hay quien La está esperando Ahora hay jovencitas Mococitas De 17 18 años Que se meten Con un viejo De 45 De 50 Por un cuarto De pollo Contarle que le compran Un pantalón De 20 soles De 50 soles Acuestan con el viejo No les importa Están a ver Quién le da Que van a conseguir Un trabajo Un jefe Que parece un kion Gordo Feo Chueco Tronchado Y por qué jefe La chiquilla viene Y se acuesta Con el jefe Con ese cuerpo De sapo Y se acuesta Con el jefe Se acuesta Con el jefe Y se mete Con el jefe Y le quitan El trabajo A otra Que ha estudiado Que ha sacado Su título Y le quitan El trabajo Y se va La otra Que no sabe Hacer nada Porque yo he conocido Un montón De jefes Que se van a ver Entrevistas Y les tomaban Solamente para ver Qué tal pierna Tenían Qué tal cuerpo Tenían Y si podían Ser sus damas De compañía También Un montón Pero no todos Un montón El otro día Que vimos el desfile Acá en la plaza De armas Un montón De trabajadoras Para ese desfile De minifaldas Una minifalda Y todavía levantan La pierna Y se le ve Todo lo que han comido Alábalos Y vives Es una vergüenza Es que ese es el mundo Por eso están los Los famosísimos Viejos verdes ¿Quiénes son los viejos verdes? Viejos con climaterio El climaterio Es un estado Un proceso Que Que la psicología Enseña Donde el hombre Que llega a una edad A veces no tiene Ni pelo Se le ha caído La barriga Y se cree Chiquillo Eso se llama Climaterio Que el viejo Se quiere vestir Con zapatillas Su blue jean Su polo a rayas Con una barriga Que parece que se ha comido Una pelota de básquet Se le ha desfondado La barriga Y camina con su Con su cuatro pelos Y se meten Hasta las discotecas Enamorando A mocositas De catorce De quince Dieciocho Diecinueve Y andan todos Tiesos Metidos en la discoteca Tremendo Viejonajo Viejo verde Viejo verde Con la próstata Inflamada Todavía Porque tienen Hasta la próstata Inflamada La tienen inflamada De tanta actividad Sexual que han tenido Y ahora Están llegando A su casa Y comienzan a ver A la esposa Que estuvo con ellos Desde la juventud Y la desprecian Fuera de acá Vieja Lárgate de aquí Mira, ve Yo todavía Mira como estoy Y tú Porque también Hay un problema Que las mujeres Llegan a una edad Donde les viene La menospausa Y se les apaga El deseo Entonces también Están pensando En otra cosa Y son obras De demonios Para que el hombre Deje a la esposa Mire Hace como un año Perdón Hace dos años Una Yo me alegré De una pareja Que celebraron Sus cincuenta años De casado Cincuenta años De casado Qué alegría Me dio hermano En Lima Y pasó un año más Y me entero Que el viejo Para celebrar Cincuenta años De casado Cuántos años Tiene el viejo Por lo menos Setenta y tanto Porque no se va a casar De diez años Y si se hubiera casado De diez años Quiere decir que tenía Sesenta Si se casó A los veinte Quiere decir que tenía Setenta Y a los setenta años Setenta y tres años Ya viejo Se divorcia De su esposa Y se mete Con una mocosa De diecisiete años Y por supuesto La mujer Lloraba Los hijos Lloraban Y quiere decirle Quiere que le diga algo De cien matrimonios Que hay Cincuenta Se divorcian Y setenta y cinco Matrimonios No crían a sus hijos Y actualmente Hay un montón De jovencitas Embarazadas Por consecuencia Del engaño Del El supuesto Enamorado Porque hay algunos Enamorados Que son hasta de colegio Y tienen años Con la chica Y llegan a pasar Años Llegan a la universidad Y luego terminan Con ella Después que la agarró Que la manoció Que le hizo todo Luego ¿Sabe qué? Nada que ver Ah Este Nada que ver No Es que Tu amiga Está mejor que tú No ¿Para qué ver? ¿Para qué? Franco Franco Loco Así es Pecuñado Así es Pecuñado Pecuñado Así es Una joven Una joven Acá de la universidad Tuvo su enamorado Que lo conoció En la fiesta De los cachimbos ¿Cuál fiesta es esa Pastor? Es una fiesta Es una fiesta Donde Se reúnen todos Los que recién Han ingresado A la universidad Y ella recién Ingresa a la universidad Y se reúnen Todos los supuestos Universitarios Los últimos sabios Que han sido Seleccionados Y se van a la fiesta Y en la fiesta Ella lo conoció Se hizo su enamorada Por supuesto Que al principio Todo era bonito Todo era Vamos allá Vamos para acá Que tenemos que hacer un trabajo Que tenemos que hacer otro Que vamos para otro lado Y se enamoraron Ahí de tanto caminar De tanto escuchar Le realó una tarjetita Llegó el día De la amistad El día de los enamorados Se le declaró O se le pudo haber declarado El día de la fiesta De promoción O el día de la fiesta De la tía Le invitaron para algo Sucedió algo Y se declaró Algunos ni se declaran Sino que le invitan A la fiesta Están bailando en la fiesta Y de frente La jala Y de frente Le besa por acá Comienza a besar ahí Y como ya Él sabe Que a él le gusta a ella Ella sabe Que a él le gusta a ella Y ella se abraza Y dice Desde ahí ya están Ya están Están enamorados Y los primeros besos Son suavecitos Y hay algunos Que ya saben Quién es ella Porque los hombres Que no tienen a Cristo En su gran mayoría Tienen una lengua Tienen una lengua Para hablar de las mujeres Que a mí hermano Yo sinceramente le digo Que yo hasta Me peleaba Y me agarraba puños Con mis propios amigos Que cuando estábamos reunidos Tomando en una fiesta mundana Se ponían a hablar De lo que le habían hecho A la enamorada Delante de todos Oye cuñado Entonces me fico en la china Acá al sitio Hoy la china Le gusta así Y yo me paraba y Lárgate acá Lárgate acá ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Parece mujer ¿Qué estás hablando tú De la chica? ¿Qué te pasa? Porque yo tenía Y tengo Tengo seis hermanas A mí no me gusta Que un hijo De la calle Venga a hablar De mis hermanas La cochinada Que habrá podido Estar haciendo Con su enamorada Va a contarla A todo el mundo Y luego Hacen hermanos Se ponen a conversar Y luego a contarse Todo ¿Tú no te imaginas Que tu enamorado Puede estarle contando Que abre la boca Que te hace así Que te pone la pierna acá Y todos esos detalles Lo cuentan Y lo cuentan a uno Lo cuentan al otro Y a veces viene el tío Viene el amigo Y te saluda ¿Cómo estás? Y él ya sabe Todo lo que tú Estás haciendo con él Y apenas se entera Que tú peleaste Que tú te separaste Ya él se te acerca Porque tiene la intención De hacerte lo mismo Que te hizo el otro Y así es Y se cuentan Y se enamoran Y se pasan la voz Y entran a la fiesta Y dice ¿Quién está ahí? Oye, mira Quién está la china Con la otra Ya, ya Ahora salimos Ahora salimos Ya, ya tengo mi plan Esta noche Y hoy día la saco Ni siquiera se le acercaba A la chica Y así Así se habla ¿Sabe por qué? Porque hay esa reputación Porque las conocen así Uno decía al otro Oye Invítale un par de cerveza Y esa se le cae el pantalón Así hablan Ese es el mundo Ese es el mundo Hay algunos Que son más reservados Que otros Pero la mayoría Son así Y hay algunas chicas Que ya no tienen Ni vergüenza Por eso es que están Hasta bailando El perreo Se ponen a bailar El perreo Y ahí moviéndose Como un Como que están Teniendo relaciones Sexuales Como perro Y las chicas Así Riendose Hay que perder Hermano La vergüenza Que están Endemoniadas Para hacer Para hacer esas cosas Y hay personas Que creen Que cuando yo estoy Hablando esto Creen que yo estoy Exagerando Yo no estoy Exagerando Nada Porque yo he sido Mundaro Y pecador Y corrompido Y ahora está peor Que antes Todavía Cada vez que íbamos A la fiesta Hermano Las discotecas Íbamos en grupo Íbamos en grupo Y sabíamos Quienes estaban ahí Las chicas Que estaban allá Y sabíamos A quien le gustaba Que las manosearan Entre todos los hombres Se pasaban la voz A ellas les gusta Ahí está Se tocaban una balada Me acuerdo Que tocaban esa Canción Hotel California Que ahora Yo en ese momento No sabía Que era una canción diabólica Que mañana vamos a ver Eso sobre la música Y salía la canción Hotel California Y todos corrían Todos corrían A agarrar A las que ya sabían Que a la hora Que bailaban Esa balada La podían apretar Con todo Y todos agarraban Y la agarraban Y se agarraban Y yo la agarré primero Anda tú allá Baila con ella No yo quiero bailar con ella Y jalaban así En la oscuridad Y se jalaban apretándola Y entre nosotros Los dos menos Reíamos todavía Porque había unos Que tanto Tanto era En las discotecas Que luego la agarraban Y la metían Al mismo baño Cochinada y media Cochinada y media Eso Ese es el mundo ¿Sabe por qué? Porque los demonios Están metidos ahí Están desfigurando La imagen de la mujer Y hay mujeres Que son decentes Hay mujeres Que son decentes Que no Que no se dejan Agarrar Por uno Por otro No, no, no Ellas son decentes Ellas son decentes Como esta jovencita Que ingresó a la universidad Nunca había tenido Un enamorado Y conoció a uno Que ya estaba estudiando Que era mayor Que era mayor que ella Y que ella se enamoró Y a veces Estos enamoramientos A veces vienen Porque la joven Tiene problemas En su casa El papá se ha separado Con la mamá Y el papá se ha ido La mamá Está con problemas Y ella se siente sola Entonces se conoce Con el muchacho Y le cuenta Todo lo que le ha pasado El muchacho También le cuenta Dos, cuatro cosas más Hasta le cuenta Del perrito Del abuelito De esto y lo otro Y que se hace El chistoso Que le hace reír Entonces ella Se siente bien con él Porque él es un hombre Chistoso Que gracioso Y nice It's very nice En inglés Dice Hoy tú eres nice Eres very nice Porque cuentas bromas Porque cuentas chistes Porque eres así Porque eres travolta Porque eres Porque eres el superman Porque eres el este Y lo otro Y te crees eso Hasta que llega la hora En que vienen los besos Los abrazos Y las chicas Comenzan a tener relaciones Con él Y al tener relaciones Con él ¿Saben qué pasó? Que eso no se queda así Eso se hincha Pasa la semana Pasa el mes Pasan a los seis meses A veces se cuidan Hay enamorados Que le dicen a la chica Ponte tal inyección Ponte la té de cobre Yo conocí una niña De 16 años Con té de cobre Y su mamá no sabía Y la mamá no sabía Y le habían puesto té de cobre Otra de 16 años Que se hizo dos abortos Y su mamá nunca supo No sabía Y hemos estado en fiestas Pro Pro Aborto Porque nadie sabía Del barrio Quien la había embarazado A la chata A la chata A Julia La chata Julia Estuvo con uno Estuvo con el otro Se metió un trago Se acostó con otro Y salió en cita La chata Julia Vino con la barriga Al barrio Oye tú en cita Pero no se pasen Fuera acá Le decían Fuera acá Oye pues Que voy a hacer yo Y no sean malos Malos Así Malos Y hasta que uno Y hay que hacer una fiesta Para hacer un Un jalón A la chata Ay dame Ja 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 Cuñado Ja 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 Pa Pa Está bueno acá Ya Mandaron a hacer la tarjeta Y como que fuera payasada Pusieron en la tarjeta Gran tono Pro Aborto Y repartieron la tarjeta Y la fiesta Para juntar plata Para darle plata Para que las chicas Hacen un aborto Y los jóvenes hermanos Creen que eso es broma Creen que eso es payasada Y no saben que eso es A uno lo hace maldito Por eso luego vienen Las desgracias en el hogar Luego vienen las traiciones Vienen las tragedias Y esta jovencita De la universidad de acá Tuvo este enamorado Que la embarazó Le habló El enamorado Porque hay algunos Que hablan muy bonito Y hasta le cantan Al oído Y le cantan Y le cantan Que se creen Que son los superestar Que andan con su aretito Con su pelito en la cara Y luego Le conversan bonito Porque ven mucha novela Y se creen Los jóvenes en la novela La chica en la novela Ellos se identifican Con esa novela Por eso que La novela es una obra Del diablo Para que los jóvenes Ahí por ahí Había una hermanita Que se creía Thalía De la novela Thalía Y caminaba como Thalía Y se ponía la ropa De Thalía Y hasta el perro Se consiguió un perro Le puso el nombre Pulguín No sé cómo se llamaba El perro de Thalía Pulgoso Tu veías la novela Alaba lo que vive Y que uno se llena De complejo Y esta joven A mí me dio mucha pena Hermano Porque los cinco años Que ella estuvo En la universidad Este joven La embarazó Doce veces En cinco años Le hizo doce abortos Pero ella decía Porque él le decía A ella Yo me voy a casar contigo Tú eres mi mujer Ya Lo que pasa Que todavía no nos vamos a casar Hasta que termines tu carrera Y yo termino mi carrera Nosotros somos Somos verinais Y todos los amigos Sabían que ellos Eran marido y mujer Hasta estaban en la reunión Él se la sentaba En el cuello Se la llevaba a pasear Por acá Se la sentaba En las piernas Hacía todas Sus escenas Demostrando que ellos Eran más que enamorados Y a todos sabían Que ellos iban a casar un día Y pasaron Y nadie sabía De los abortos Que ella se había hecho Excepto una amiga por acá Que uno Que otro Pero doce 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 abortos Y luego la chica Recibe la terrible noticia Que su enamorado Estaba saliendo con su amiga Y viene y le dice al enamorado Tú me estás engañando Que te has creído hoy Porque para hacer escenas de celos Son número uno Y la jala Que te has creído Que yo voy ahí con ella Y el enamorado dijo Mira, ¿sabes qué cosa? Tú no tienes nada que decirle a ella Porque yo Yo la quiero Además que sabes Que contigo Nada que ver Yo no me voy a casar contigo Nunca ¿Qué te chico me voy a casar contigo? Esto ha sido mi vacilón Y la chica escuchaba Porque ella Ella sí se había enamorado Ella había dado todo su corazón Pero sin embargo Vea Cómo lo trata Cómo le dice Esto ha sido mi pasatiempo Esto ha sido mi rato Cuando yo estaba Con ganas Solamente te buscaba a ti Además que tú me decías Que no sabías tú Que yo tenía a tu amiga Ya, 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 ya Pasa, pasa, pasa Arranca, arranca, arranca ¿Sabe lo que quiso hacer esa chica? Esa chica se quiso matar Y me la trajeron a mi oficina Y cuando yo la atiendo a ella Me decía Me da vergüenza decirle Que me he hecho tantos abortos ¿Y por qué te quieren matar? Porque nadie me va a querer ¿Qué hombre va a querer estar conmigo? Además que yo a él lo quiero Hermano, ¿cómo hay mujeres Que son peor que el perro? Porque si usted es un perro Cada vez que lo ve Lo patea ¡Pum! Y se fue de la cama ¡Pum! Y no le da ni de comer Ni lo baña Ni lo trata como Como una bestia Al perro El perro Cuando te ve Ya no te mueve la cola El perro te mire Porque el perro Es este Siendo perro Siendo perro Se da cuenta De que esa persona No lo ama ¿Cómo es posible Que haya mujeres Que hasta el enamorado No es ni el esposo Es enamorado Y aunque sea el esposo Encima le pega ¡Le pega! La cachetea La ofende Siendo enamorado Lo encuentra con una Lo encuentra con otra Y viene y le pide perdón Y otra vuelta Y otra vuelta viene Y con otra Siendo enamorado Si así es enamorado ¿Qué va a pasar? Cuando sea hermano mío Su esposo Y esta joven Quería quitarse la vida Solamente porque este hombre La estaba abandonando Y la estaba dejando ¿Sabe por qué? Ella me decía Cada vez que yo veo Un bebito Me imagino Que uno pudo Haber sido mi hijo ¿De qué tamaño Estaría mi hijo ahora? ¿Y si no hubiera Matado al otro? Y yo he escuchado Cuando usted predicaba Del aborto Y yo me burlaba De usted Porque eso es lo que hacen Se burlan Y estas desgracias Hermano Ocasionan Matrimonios Fracasados Por eso hay tantos Matrimonios Arruinados Y desgraciados Y que tienen hijos Abandonados Por eso Por eso la Biblia Nos habla Claramente De cómo debe ser Aún El enamoramiento En esta parte de acá Donde hemos leído De jueces Capítulo 14 Que dice Que el papá Y la mamá Aceptaron Que Sansón Tuviera una enamorada Filistea Una mujer Filistea Y dice abajo No sabían Que esto venía De Jehová Eso no quiere decir Porque hay algunos Que agarran este texto Para decir ¿Sabe lo que dice? Que Dios Quiere que yo me meta Con este mundano Dios me lo ha puesto Mentira No, pero si Dios Quería que Sansón se metiera Con los filisteos Dios no quería Que Sansón se meta Con los filisteos Lo que pasa Es que el corazón De Sansón Ya estaba contaminado Y quería Y quería Y quería Estar con los filisteos Quería estar con los filisteos Quería él Él Y esa situación mala Que quería Sansón Dios la aprovechó Para hacer venganza También contra los filisteos Pero eso no quiere decir Que Dios estaba de acuerdo Con eso Ahora Nosotros Como cristianos Tenemos que reconocer Algunos puntos importantes Dele palmas Al Señor Jesucristo Entonces El primer punto Que tenemos que ver Como cristianos Para no fracasar Porque estoy hablando De una serie de casos Que suceden en el mundo Pero hay algunas parejas Que no tienen estos problemas Hay otros que tienen peores Y otros tienen menos Pero es muy raro Casi imposible Mejor dicho Casi nulo Que una pareja Que se casa Sin Cristo Sea feliz Se lo digo yo Por experiencia Yo me casé Supuestamente Amando a mi esposa Amando a mi enamorada Ella era mi enamorada Yo antes de estar con ella Yo había tenido Muchas enamoradas Y yo no pensaba Casarme Si no hasta que Estuviera más años Y todos los que cometen El pecado de fornicación Piensan que nunca Va a salir en cinta La chica Pero logró salir en cinta Y bueno Yo Con mi enamorada Nunca pensamos Que Nos íbamos a Que nadie nos iba a obligar A casar En otras palabras Mi querida suegra No quería que yo estuviera Con su hija Porque ella Que era vieja Miraba a la hija Y me miraba a mi Y ella se daba cuenta Que su hija conmigo Ya estábamos en algo ya Y por eso La mamá no quería Que saliéramos Ni a la puerta Ni al cine Ni a ningún sitio Y por eso Nos escapamos Entonces su mamá Parece que ya sospechó Que la cosa Se iba a poner más dura Entonces dijo No, 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 no Me la llevo A Estados Unidos Y ella vino llorando Mi enamorada Y me contó Que su mamá La iba a mandar A los Estados Unidos Entonces yo le dije Mira Para que tu mamá No te mande Tengo una solución ¿Cuál es? Vamos a tener un hijo Y si tenemos un hijo Nadie nos separará Y si nos dicen algo Nos vamos a la selva No importa Nos metemos en medio Del monte Yo conozco un árbol Bien grande Ahí podemos poner Ahí podemos poner una chocita Y yo me convierto En Tarzán Y tú te conviertes En Chien Y por ahí Buscamos un mono Y la enamorada Que no salía en cinta Que no salía en cinta Ella me decía a mí Ahora sí Vamos a ver Si salgo en cinta Y yo le seguía la corriente Claro Vamos a ver Y si es No va a tener No puede tener hijo Y justo en esos momentos Apareció otra chica Y la otra chica Acababa de llegar De los Estados Unidos Era una chica Centroamericana Guatemala Aquí en el Perú Y la chica era guapa Era bonita Y su mamá me quería Y yo tenía un amigo Porque no faltan los amigos Que decía Oye Bota la María Rosa Esta está mejor Que María Rosa Mira Ella es así Es asá Hasta tiene en casa propia No tiene mucho problema Y acá está Los malos amigos Y comencé a tener Esa bomba ahí Y yo decía Bueno Como tu mamá No te deja salir Le decía a mi novia Ya quédate en tu casa Nomás no te preocupes Y justo cuando yo decía Ya No hay problema Salió encinta Y es ahí que ella sale encinta Y me dice que estaba encinta Y entonces yo me quedé pensando Y ahora Lo que yo había pensado Bueno Pero yo sentía que la quería Yo sentía que la amaba Yo sentía que no podía vivir sin ella Y era Era mía Vivíamos dos años ya de enamorados así Y que sucedió Que Le creció la barriga Su papá vino un día a buscarme Y yo a su papá lo odiaba Tenía una gana de romperle la cara Porque su papá era terrible en su casa Y todo eso Y si ahora es que venga el viejo Y que me diga algo Porque así 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 es el mundo Y viene el papá Y me dijo A ver Que no lo hago Lo que yo sé que ¿Qué quiere? Ya me enteré ella ¿De qué? ¿De qué estás enterado? ¿De qué está encinta? ¿Y? 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 Tienes que casarte Me caso porque yo la quiero No porque a ti te dé la gana Me caso porque yo la quiero Y ahora anda para Que pidas la mano Yo no entraba ni a su casa Y fui Y llegué con mis collares En el cuello Sus collares a pucas Con mis pucas Como tú Esas bolitas Otra pulsé Una pita acá amarrada Una pita acá Así como tú Con tu pita Con mi peinado para atrás Le fui a pedir la mano Y cuando mi querida suegra Me vio que entré Que entré a su casa Comenzó a gritar ¡Noooooo! Agarró todas las cosas Y ¡Aaah! Botaba todo Poder Jesús Y yo dije ¡Aaah! También si quiere Me voy Y me fui Y bajaba la escalera Para irme Y mi esposa Mi enamorada Lloraba ¡Aaah! No te vayas Tila Pues mírame Y yo me agarraba Pero dirá Tu mamá si quiere también Si no vamos No vamos Déjalo Déjalo Vámonos nosotros Y ella sube 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 Y subí de nuevo Su mamá no me aguantaba La mirada Nos mirábamos Parecíamos Rocky IV Nos mirábamos Y parecíamos ponían Tan 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 Y me suelo Me miraba Yo la miraba Lo no miraba Nos odiábamos Y ella escupía el piso Y yo también canté que feo hermano ser ser pecador y no tener a Dios así se vive en este mundo asqueroso pero que lindo que Cristo me libertó me sacó de ese mundo sucio hermano a su nombre Gloria y ahí fue donde traje a mi familia traje a todos conversamos y luego mi suegra cambió y luego todo cambió ya mi suegra ya no me odiaba ahora me abrazaba, me saludaba con besitos yo también y ahora ya no nos teníamos que escapar ahora todo era felicidad teníamos nuestro departamento teníamos nuestras cositas nació mi primer hijo y luego comencé a cansarme me cansó todos los días llegaba la comida o sea me parecía al principio que estaba jugando al papá y a la mamá pero luego me cansó mis amigos me buscaban para ir a fiesta me iba con ella ahora ella como era mi esposa quería que baile con ella ya no podía sacar plan a otra chica entonces comenzó a cansarme a fastidiarme comenzaron los pleitos en la casa otro pleito más nuevamente otro pleito y llegó un momento que ahí es cuando yo me cansé me saqué el aro y se lo tiré y abrí la puerta y me fui eso no era lo que quería yo no quería eso que su mamá estuviera contenta que ella tuviera un hijo que no la amaba mucho yo no la quería mucho si yo quería eso y porque habían pleitos porque habían pleitos porque no estaba Jesucristo y entonces comienzan las palabras ofensivas mi esposa se puso a llorar me acuerdo la primera vez yo tiré la puerta y así comenzaron los problemas luego nos arreglábamos nos pedíamos disculpas nos pedíamos perdón salvé en cinta de mi hija Atenas ahora ya teníamos dos hijos tenía mi carro pero iban pasando problemas me robaron el carro y hubieron situaciones problemas en la casa una cosa, otra cosa nos faltó una mujer por ahí que no le importara que yo era casado que me mandaba cartas una mujer que me enamoraba otra por allá entonces yo que quería ser el mismo de antes mi esposa se enteraba que yo enamoraba aquí y allá que llegaba tarde que llegaba más tarde se daba cuenta de los adulterios entonces comenzamos a ofendernos a faltarnos el respeto y la desgracia que a los cinco años yo ya no podía verla la aborrecía ya no podía dormir con ella mi pierna con su pierna chocaba y yo la odiaba me fastidiaba a veces me la tiraba encima para tener algo para abrazarla y ella me botaba porque sabía que ella lo hacía por fastidiar y se rompió mi matrimonio con dos hijos por eso me paro hoy aquí para decirle a todos ustedes jóvenes que lo que esté esperando afuera las posibilidades de tener un matrimonio desgraciado son muchas si usted no se agarra y se sujeta a la palabra de Dios ahora ahora yo tengo otro matrimonio con mi esposa con ella misma con ella misma pero estuvimos tres años y medio separados ella se convierte a Cristo yo me convierto en otro lado nos juntamos los dos y ahora los dos como cristianos porque hay veces ella me decía es que a mi me parece esto y yo decía es que yo creo esto yo le decía pero es que a mi me parece lo otro pero es que a mi me parece esto así y yo pienso o sea ella tenía su opinión y yo tenía la mía pero ahora como cristianos como cristianos ahora la cosa es diferente ¿por qué? porque ahora ella dice una cosa y yo digo otra pero luego le digo yo está bien tú dices eso yo digo esto pero ¿qué dice la Biblia? entonces como somos cristianos ahora nosotros decimos no, no vamos a hacer ni lo que tú dices ni lo que yo digo vamos a hacer lo que dice la Biblia y cuando hacemos lo que dice la Biblia entonces cuando ya no peleamos cuando se acomoda todo cuando las cosas se borran cuando llega el amor cuando llega el afecto el amor verdadero cuando verdaderamente hermano ahora ahora por eso cuando llega mi aniversario de boda yo le digo mami vámonos 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 negra vámonos no hay que dejar a los bebés unos días y nos vamos los dos y cuando nos vamos viajando solo ahí ahí cuando estamos solo viajando siempre recordamos ¿te acuerdas? ¿cómo vivíamos antes? ¿te acuerdas? tú eras mi enamorada ¿cuándo eras mi enamorada? ¿te acuerdas de todo eso? y quiere que le diga algo y quiere que le diga algo hermano una de las cosas más importantes que uno puede tener y que yo que yo le doy el valor a mi esposa mi esposa no está en esta reunión ahorita y por eso estoy hablando todo esto para tener más libertad también una de las cosas importantísimas que ha hecho que nuestro matrimonio tenga un rumbo diferente es que mi esposa nunca se acordó de lo que nosotros pasamos allá lo que la Biblia dice que el amor verdadero no guarda rencor nunca me dijo después de cristianos nunca me dijo ahora que me acuerdo tú me engañaste con esta me engañaste con la de allá me hiciste esto nunca nunca me dijo y todas las cosas que le contaron a mi esposa en los Estados Unidos que yo andaba con una mujer que andaba con otra que podía casarme con una americana que cosas le habían hablado yo nunca le he preguntado ni ella me ha querido contar tampoco nunca 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 porque si ella hubiera comenzado a mover las cosas del pasado yo les aseguro que ahorita yo no actuaría con mi esposa porque hubiéramos roto de nuevo pero Dios le dio sabiduría y por eso tengo que honrar también también no somos perfectos a veces tenemos dificultades como todas parejas pero sabe que cosa si nos sometemos a la palabra Dios Dios honra a los que le honran ahora vamos a ver un enamoramiento perfecto dentro de la iglesia un enamoramiento perfecto hermana dentro de la iglesia como puede ser que cosa es lo que tengo pastor yo creo que acá todos dirían pastor yo quiero ser feliz yo quiero casarme y ser feliz a ver levante la mano cuando quieren ser cachudos acá perdónenme que sea claro cornutos ¿quién va a querer ser cornuto? ¿quién quiere ser cornuto? ¿quién quiere ser cornuta? ¿eh? cornuta traicionada traicionado ¿quién quiere? nadie 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 quiere sufrir pero si tú te vas te van a traicionar ¿sabes por qué? porque así como tú estás dejando a Dios también la persona que tú escojas afuera también te va a dejar un día y te va a traicionar entonces vamos a ver cómo tiene que ser un enamoramiento rapidito dentro de la iglesia en primer lugar uno tenemos que tener en cuenta bien claro que el cristiano no tiene el mismo concepto de lo que es el enamoramiento el noviazgo que el mundo una cosa es ser enamorado del mundo otra cosa es ser enamorado dentro de la iglesia esta pareja deben ser casados porque si fueran enamorados solteros falta uno porque hubiera sido bueno que hagan un dibujo allá y acá otro con otro más porque los enamorados cristianos no salen solos qué lindo miren el mar el sol que se está ocultando el abrazado de María Rosa mirando el mar el ruido de las olas esperando que se oscurezca ahorita se mete el sol hay que esperar que se vaya el sol primero que llegue la noche como las parejas que buscan la noche en primer lugar dentro de la iglesia no debe haber enamoramiento sino noviazgo ¿cómo es eso pastor? que en la iglesia no es lo mismo que el mundo en la iglesia las parejas que se unen es porque se supone que tienen intención de casarse no tienen una intención de separarse después de seis meses después de un año que yo me separo no, no por lo tanto como se supone vamos a tener parejas de jóvenes que quieren casarse que un joven no le va a decir a una chica bueno a ver yo quiero ser tu enamorado acá en la iglesia no es igual que el mundo amén porque si queremos tener un matrimonio de éxito tenemos que tener un buen noviazgo si queremos nosotros que nuestro barco del amor llegue a buen puerto tenemos que someternos a la brújula de la palabra de Dios amén entonces el primer lugar que se debe tener dile a tu hermano que está a tu lado lo primero que se debe tener es seguridad seguridad de cuando un joven se siente atraído por una muchacha y con esa impetuosidad que suele caracterizar a la juventud el que siente una atracción como Sansón que está loco que ya quiere declararse porque quiere ir a declararse ya quiere ya ya quiere ya ya quiero ir a declararme ya ya quiero que en primer lugar antes de ir y declarársele el joven si esto no sucede al revés porque hay algunas hermanas perdón no hay hermanas acá que hagan eso pero hay algunas mujeres que sí se le declaran a los hombres y ellas le dicen tú me gustas y tú me dices eso a mí pero es que así es la moda ahora se usa eso estamos de moda no eso no se usa amén ese tipo de comportamiento o esas actitudes es típico de los inconversos los inconversos los mundanos las mundanas sacan a bailar a los hombres ellas se declaran pero esto no debe ser dentro de los cristianos es verdad que en el mundo uno se declara hay mujeres que se declaran hombres que se declaran pero en la iglesia hay algunos que no se declaran pero tienen unas actitudes que todos se dan cuenta que está interesado en la hermana todos su cara mire hermano hay dos cosas que el hombre no puede disimular ¿sabe qué cosa es? la embriaguez cuando está borracho el que está borracho aunque se pare bien se le ve borracho y si le toman una foto usted estaba borracho sale borracho en la foto párate bien párate no puede se nota que está borracho pero uno no puede disimular la embriaguez en el mundo pero tampoco puede disimular cuando alguien se enamora de alguien eso se nota y lo que somos pastores nos damos cuenta de lejos cuando hay alguien en la iglesia que tiene algún interés por alguien y pasa y mira y la remira y la vuelve a mirar hay algunas que se paran diez veces al baño y pasan cien veces y el hombre está sentado ahí y dice ¡Gloria a Dios! y ella pasa ¡Ay me olvidé mi Biblia! y vuelve a pasar y vuelve a pasar y hay otros que que se hacen los espirituales en la iglesia y como dicen ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! para que ella lo escuche ¡Ay qué espiritual! Él como alaba ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Santo! hasta habla lengua ¡Oh! ¡Daba! ¡Taba! 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 ¡Oh! ¡Para que diga ella ¡Qué espiritual! Y hasta los dos si se atraen en primer lugar tiene que haber la seguridad uno no puede precipitarse a ir de frente y declararse la precipitación hace que los jóvenes tomen a la ligera una etapa que es muy importante porque esa mujer que usted se va a declarar puede llegar a ser la madre de sus hijos y ese hombre que usted va a aceptar puede llegar a ser el padre de sus hijos por eso por eso es una es una decisión muy importante tiene que ser respetada si queremos llegar a tener un matrimonio de éxito en el futuro el joven ¿qué es? lo primero que tiene que hacer siente una atracción por una hermana hablo del varón y el varón por la mujer siente una atracción eso no quiere decir que sea una obra del demonio porque hay algunos que dicen poder en Jesús Señor reprenda al diablo me está gustando esa hermana varón uy que Señor lo reprenda diablo asqueroso fuera fuera diablo fuera me gusta la hermana me gusta ese hermano como me gusta se desesperan se alocan antes de tú dar señales de que eso está ocurriendo dentro de ti no se lo cuentes a tu hermano ya a tu hermano que para contigo que es tu paño de lágrimas no le cuentes a tu hermano ni a la hermana no le cuentes no le cuentes no le cuentes ni le pregunte oye no le pregunte nada no diga nada que es lo que haces si tú eres espiritual tú te vas a arrodillar y se lo vas a decir a papá Dios Señor que estás en los cielos tú sabes que yo ya tengo edad para casarme Señor y estoy llorando porque quiero que me des una idónea y estoy sintiendo algo en mi corazón por la hermana cuando la veo Señor siento una alegría y cuando la vuelvo a ver siento más alegría y cuando no la veo se entristece mi alma el día que no la veo mi alma se entristece poder en Jesús y cambian hermano el primero le dices adiós para que usted sepa que esa relación es de Dios nunca una relación de enamoramiento va a ser que la condición espiritual del hermano disminuya por el contrario cuando uno siente ese amor uno se mete más con Dios y si eso viene de Dios eso va a crecer más una vez que ya estás seguro de lo que estás sintiendo vas y le dices al pastor le dices a tu pastor me está escuchando hermano que está viendo la televisión así es así debe ser se le dice al pastor pastor estoy sintiendo esto por esta hermanita el pastor tiene que tener primeramente buen testimonio de quien de tu persona y de la hermana a quien tú te refieres porque un día vino un hermano a decirme pastor estoy sintiendo por esta hermana y siento esto que bueno por cual hermana la hermana Juana a ver voy a ver a mi me varón voy a orar si me pongo a observar a la hermana Juana y me pongo a ver a la hermana Juana y la hermana Juana se duerme en todos los cultos y la hermana Juana no viene al ayuno y la hermana Juana nunca paga diezmo y la hermana Juana cuando todos están alabando y cantando la hermana Juana está así y antes que termine el culto se va entonces lo volví a llamar al hermano Juan y le digo hermano Juan que cosa le has visto de bueno a la hermana Juana ¿por qué pastor? porque la hermana Juana está muerta pero de repente la veo la hermana Juana que se para para salir y se para con un tremendo cuerpo y digo el hermano Juan no le importa que la hermana Juana esté muerta no le importa que la hermana Juana no ore no ayune no venga al culto lo que te ha interesado es en el cuerpo igual que el mundo igual que el mundo así que le digo hermano Juan usted está en la carne porque si la hermana Juana estuviera en el espíritu sería excelente pero yo la veo a ella muerta ni siquiera quiere ni siquiera quiere dar su termómetro ¿qué es el termómetro? ese papelito que dice cuánto rato ora cuánto rato ayuna que le pedimos solamente para que aquellos que son espirituales lo entreguen porque el que es espiritual no tiene problema entregar un termómetro porque solamente apunta la verdad cuánto rato oro cuánto rato ayuno pero el que no ora no quiere dar termómetro el que no ora no quiere dar termómetro porque sabe que no va a poner en el termómetro una hora cuando no ora ni media hora por eso hermano tu termómetro no quiere no hermano ya se ríe y todavía se hace el espiritual no no entonces primero tiene que ver se supone que si usted quiere ser quiere casarse con una persona que le lleve a la felicidad usted tiene que estar seguro que esa persona es espiritual porque si usted se casa con un carnal de la iglesia es peor que el mundano de la calle peor el carnal de la iglesia el orgulloso de la iglesia el pechugón de la iglesia ese es peor que si usted se casa con un pecador porque el pecador no sabe pero el cristiano hipócrita es peor dos veces maldito a su nombre gloria pero en el caso de que la hermana Juana tenga buen testimonio y el hermano Juan también entonces el hermano Juan no se le debe declarar a Juana viene ahora el pastor y le pregunta a Juana hermana Juana veo que ya tiene madurez física que no es una niña de 15 años de 16 años que tiene madurez física que tiene una condición de responsabilidad que sé que ya puede casarse porque hay algunas que tienen 24 25 años y son como niñas de 13 que hay que lavarles hasta la ropa que no saben lavar no saben hacer arroz no saben ni feir un huevo hermana pon agua para hacer un té y se quema la tetera hermana preparen una sopa y le mete tanto fideo y hace mazamorra decimos prepare arroz hermana y preparen grudo para pegar figuritas porque si ella no está bien antes luego cuando se casa va a tener problemas hermano va a tener problemas pero hay algunos que dicen no me importa aunque me preparen grudo aunque me queme el agua aunque me incendie la tetera yo la quiero yo la amo es que son cositas que uno tiene que aprender no hay hermanas no hay hermanas ahora a ver hermanas a su nombre porque alguna lo que le gusta estar todo el día en el espejo para salir dos horas entonces el joven primero tiene que consultar a quien a quien a Dios primero le consulta a Dios para conocer su voluntad con respecto a esa relación de noviazgo que va a comenzar a entablar y cuando el joven comienza a orar para saber si es la voluntad de Dios ese enamoramiento ese noviazgo que va a comenzar a tener tienen que resaltar tres puntos importantes en la oración del joven cuáles son esos tres puntos como dijo Jesucristo en San Lucas capítulo 11 verso 2 hágase tu voluntad Señor aquí en el cielo como también en la tierra que hay que buscar que cosa la voluntad de Dios existen tres preguntas que el joven tiene que hacerle a Dios tres preguntas le vas a hacer a Dios una cuál es la primera pregunta si Dios no tiene otro propósito que cumplir primero en su vida Señor es el tiempo ya de que yo me case o estás esperando que yo haga algo primero estando soltero estando soltera a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria quien vive hermano en el palma a San Cristo un momento amén cuál es la primera pregunta entonces la primera pregunta es si Dios no tiene otros propósitos que cumplir primero en su vida la pregunta Dios si es el tiempo de Dios para comprometerse con esa persona o con alguna persona será tu tiempo Señor ya hay alguno que ya se le está pasando el tiempo y le está diciendo a Dios será tu tiempo y dice apúrate tijito que ya se te han pasado cuatro trenes dile a tu hermano que está a tu lado no te molestes será el tiempo de Dios será el tiempo de Dios será el tiempo de Dios y todavía reprendes que saber si es el tiempo porque algunos quieren adelantarse al tiempo y otros se están demorando mucho tiempo y la pregunta número tres es Señor será la persona que estoy sintiendo la indicada para que yo me una en los santos lazos del matrimonio ¿ah? hay que preguntarle a Dios si se trata de esa persona y entonces jóvenes escúchenme hasta que Dios no le muestre claramente hasta que Dios no le confirme que es su voluntad usted usted no tiene no tiene por qué iniciar ninguna relación de enamoramiento ni de noviazgo sino hasta que tenga la seguridad si usted se rige a esta norma si usted se sujeta a esto se evitarán muchas heridas se evitarán muchas desilusiones se evitarán hermano muchas promesas de amor olvidadas y se evitarán muchos corazones rotos porque uno no puede ir y acercarse y decir si te quiero te amo hasta se escriben tarjetas hay veces y en la tarjeta hermano se escriben una de cosas y a veces la chica nunca ha tenido enamorado y el otro ha sido un lobo en el mundo y comienza a escribir 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 y la hace soñar y la veo a la hermana que pasa que pasó con la hermana que le dieron una tarjeta que estaba escrita ahí yo leí una tarjeta de uno que le había puesto a una hermana yo no sé yo le pregunto a Dios si esto que siento por ti es una obra del diablo y yo me pongo en ayuno me pongo en oración y le digo señor saca este demonio saca este demonio que me atormenta pero sabes que cuanto más le digo a Dios que saque esto porque creo que es una obra del diablo de repente siento que cada vez estás tú más adentro y más adentro y más adentro y más adentro entonces le digo a Dios señor entonces si es tu voluntad y no sabes tú el deseo que tengo que tengo de que llegues a los santos lazos del matrimonio me amas me amas sabes que ayer mientras estaba en el culto misionero yo volteaba y con mis ojos buscaba tu mirada y en medio de la multitud tus ojos se clavaron con los míos y estuve mirándote ¿qué haces tú mirando a la novia a la hora del culto? ¡hay que mirar arriba a Jesucristo! alábalo que está vivo alábalo no puedes alabar a Dios esto no es ninguna broma si uno no tiene la confirmación de Dios primero usted no debe dar ese paso porque luego aún en la iglesia se enamoran se dicen un montón de cosas hasta se regalan hasta aro se hacen pedidas de mano se piden la mano se lleva todavía a un pastor a otro pastor a los hermanos se comen la galleta se comen el pollo se comen el 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 la manca se comen hermano el matan la gallina todo lo que hacen y da el aro hasta ahora y al final sabe que creo que me he equivocado ¿Y por qué? Porque no tenía la seguridad ¿Y qué desilusión decirle ahora a ella o decirle a él, ¿sabe qué? Ya no siento nada por ti ¿Y qué desilusión? Pero si no se siente nada, ¿hay qué decirlo? Hay que decirlo, hay que seguir orando, por eso uno no puede ir a acercarse a pedir la mano porque si no, uno puede destrozar los corazones Uno luego dice, no, no, me equivoqué, no, no, por eso antes que te equivoques a las cosas tienen que ser claritas acá en la iglesia Porque la Biblia, ¿qué cosa dice? Ahí dice, el amor no hace nada indebido Pero también la Biblia dice que el amor nunca deja de ser ¿Y cómo es posible que se fue el amor entonces? ¿Cómo es posible que diga alguien que se desapareció el amor? ¿Ah? ¿Cómo me va a decir que desapareció el amor? No, 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 lo que pasa es que nunca hubo amor Denle palmas al Señor Jesucristo En otras palabras, un joven cristiano nunca le puede decir a una joven cristiana que la ama si no está totalmente seguro Y si de verdad la ama, el amor permanece para siempre Amén Por eso usted hermano, tiene que estar consciente ¿de qué? De la seriedad Y de la gran responsabilidad de estas palabras Porque uno no quiere dañar a nadie Ni quiere ser dañado Ahora, si usted piensa decirle a una persona que la ama Tiene que haber ido primero ¿a quién? A la presencia de Dios Obtener su visto bueno de Dios Sentir la plena convicción Que usted desea comprometerse con esa persona Luego va y le comunica al pastor El compastor habla con la hermana sin que tú te declares Y la hermana siente lo mismo que tú Entonces ahora el pastor te dice Ya anda, habla con la hermana Y cuando un hermano viene a declararse una hermana La hermana le va a decir al hermano lo primero Aunque ella sienta lo mismo Ella que es espiritual le dice hermano Discúlpeme usted No le digas ni si ni no No le digas hermana Hermana vengo porque Yo sé que tú, yo siento por ti Esto, yo te amo Y yo sé que tú Tú también estás sintiendo lo mismo La hermana no le digas ni si ni no La hermana tiene que decir Mire hermano Usted ha hablado con el pastor Ya habló con el pastor Y entonces el hermano la mira y dice Si hermana ya hablé con él Y él me ha mandado precisamente Para hablar contigo Y él me ha dicho Y ella Porque hay algunos lobos Que dicen Si ya hablé con el pastor Y mentira No hablaron con el pastor Entonces el hermano dice así Entonces habló con el pastor El pastor a mí no me ha dicho nada hermano Lo siento mucho ya Que Dios le bendiga Y te vas Pero si yo ya hablé contigo Y él se te acerca y te habla Entonces él te dice Hermana mira yo tengo estos sentimientos Y nunca vas solo Siempre va con un chaperón Párate hermano Chaperón ¿Y hasta cuándo vas a ser chaperón? Ya tienes que ser novio Entonces la novia está acá Y él va con el chaperón que se pone acá Es un hermano de confianza Él ya sabe ya Porque ya Ya le contó Él es como es su buen amigo Él es el único que sabe Entonces le dice a la hermana Que está acá Hermana Porque la hermana tiene que ver Que el hermano guarde la doctrina Y ahí se va a dar cuenta Que está Dios en el asunto Hermano que Dios le bendiga ¿Sabe qué hermana? Yo siento en mi corazón ¿Verdad? Formalizar algo con usted Algo muy serio Siento Que usted es la mujer Que Dios me ha puesto en mí Para vivir hasta que la muerte me separe Y se lo digo delante De mi chaperón acá En el centro Y delante de Dios Se lo digo Entonces La hermana le dice Hermano discúlpeme Delante de la hermana Usted hermano Ya habló con el pastor Si hermana Ya hablé con el pastor Y el pastor me dijo Que ya habló con usted también Entonces Yo soy hermana Y la hermana le dice Mira hermano La verdad Que vamos a comenzar a orar Porque yo también Está orando Y el pastor le habrá contado Usted siempre tiene que ser Más reservada Él es el más mandado La hermana tiene que ser Más reservada Hermana dice Ya hermano Yo ya hablé con el pastor Vamos a orar entonces Para ver si la voluntad Entonces hermano Usted me acepta Ven hermano Eso no quiere decir Que te tiras de cabecita No, no, no Sino que ahí Le das la mano Toma la mano Dice Vamos a orar hermano Dios le bendiga Y desde ese momento Son enamorados Mira como es la santidad Que cosa crees Que soy fanático Idiota Que tienes Estoy diciéndote así es Le das la mano Porque si la agarra Y la jala Y la besa Como en el mundo Y le viste la boca Y que rico Y después pasan dos meses Hasta aquí no más terminamos Y la besaste bien No, no, no Acá no Acá la mano Muy bien hermano Vamos a orar entonces Vamos a orar Y ahora se ponen a orar Y cada vez que van a salir Le pregunta Pastor voy a salir con el hermano A mi hermano Andate con tu chaperón Que te acompaña Y él va a tu chaperón Que te toca el violín El primer enamorado Que le diga al hermano Que está ahí Hermano Un ratito pebarón Un ratito pebarón No voy a hacer nada Pero para ti Quiero hablar con él Que antipático Este todo Nos sigue ¿Sabes que yo quiero decirte? Quiero verte mañana Pero estoy solita nomás ¿Verdad? Te espero en la esquina Yo te voy a pasar a recoger Pero anda tú sola Quiero decirte algo Este hermano Sabe Si tú vas Tú estás endemoniada Y él también Pero el que tiene a Cristo Es en un momentito hermano ¿Qué te has creído tú Que me vas a venir a mí Y querer sacar sol? No, no, no hermano Te equivocaste conmigo Han habido hermanas Que le han probado A su enamorado Le han dicho ¿Sabes qué? Yo quiero salir solo contigo Ella lo ha probado a él Sí Sí Yo soy capaz De todo por ti De verdad Sí Y él ha dicho Ya pues Te espero a las cuatro de la tarde Ya Espera a tu abuelita Porque yo no voy a ir Solamente lo hacía para probarte Que te has creído tú Que yo voy a ir El hombre espiritual No, 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 no Un momentito Tú que te has creído Que yo voy a Que cosa No hermano Yo prefiero quedar bien con Dios Con ti No, que si ahorita me haces eso Mañana me estás engañando con otro No, 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 no Ese es guardar la palabra Ese es guardar la doctrina Alábelo que está vivo Alábelo Ahora De ninguna manera Usted puede estar enamorando a una muchacha Y acercarse a ella Y entablar una relación con ella sentimental Solo porque te sientes aburrido O porque no tienes nada que hacer O porque quieres Como todos tienen Yo también quiero tener No, no, no Ni porque te sientes solo Ni porque te sientes aburrido O para probar Si esa relación va o no va No, no, no El noviazgo En el seno de la iglesia No es un pasatiempo ¿Estás escuchando? En iglesia el noviazgo No es un pasatiempo Que me llama por teléfono Que yo te llamo Que vamos a salir Que para acá Que para allá No, no, no No, no, no Es una relación profunda Y es un compromiso serio Que va a llevar Al matrimonio Cuando usted pues inicia un noviazgo Primero ha tenido que detenerse A meditar A medir Las consecuencias de ello Yo no voy a enamorarme Toda A la boda A la boda Si todavía no tienes las condiciones Para casarte Todavía algunos quieren casarse Y duermen en un cartón Y ya tienes lo menos tu camita Y no hay que casarse solamente con los pastores No puede casarse con cualquier hermano de la iglesia Que sea espiritual y de buen testimonio Amén Ahora En primer lugar Hemos hablado de que De la seguridad En segundo lugar Hablamos de otra cosa De la pureza Póngase de pie un momentito Abrácele a su hermano que está a su lado Y le dios te bendiga Amén Hay goce En segundo lugar Tome el asiento Ya voy a terminar El noviazgo cristiano consiste En una relación pura Y santa ¿Cuánto dicen amén? Una relación pura y santa Ante los ojos de Dios Ante los ojos de la congregación Y ante los ojos del mundo En otros términos Los hermanos cristianos Los muchachos cristianos Los jóvenes cristianos Tienen que respetar a su novia Los jóvenes cristianos Tienen que respetar a la novia Amén Y proteger tanto El testimonio de ella La reputación de ella Como la de él Un joven cristiano No está preguntándole A la novia Si es virgen o no Y le está preguntando A la amiga de la novia Oye yo creo que ella Ella bailaba Este Con Rosy Juan antes Y yo quiero saber Si ella Que ha sido A ti que te importa Porque hay algunos Que quieren preguntar Oye Tú eres virgen Y tú no le respondes ¿Para qué le ha respondido Aunque sea virgen? No le respondas ¿A ti que te importa hermano? No soy virgen ¿A ti que te importa? ¿Tú no has hablado Con el pastor? No yo quiero saber Si eres virgen Y algunas le dicen No hermano No porque tuve un problema Ya le dijo que no Y luego le pregunta ¿Y con cuántos has estado? ¿Con cuántos te has estado? ¿Cuántos? ¿Cuántos han sido? ¿Para saber? ¿Para saber? ¿Para saber? ¿Para saber? No No tienes que responder Nunca a eso Nunca Y especialmente Aquellos que preguntan eso Son los que han hecho Cochinada y media En el mundo Porque el cristiano Santo y puro Nunca pregunta eso Nunca pregunta Pero el que está Envenenado Está pensando ¿Y con cuántos? ¿Y con cuántos? ¿Y tú? ¿Con cuántos has estado? Yo creo que hasta que Con tu perro También estás metido tú Porque hay un montón hermano Que han tenido relación Hasta con animales Con perros Después vienen a la iglesia Y están preguntando ¿Y tú eres virgen? Yo quiero una virgen Fuera de acá Señor reprenda al diablo Hermana Aunque usted ya tenía Un problema en el mundo Hubiera tenido un problema Pasó algo en el mundo Y perdió su virginidad Eso fue en el mundo Gloria a Dios Vea que usted está Hecho una nueva criatura Usted es una mujer santa Usted es una mujer santa ¡Pura! El hombre de Dios La mujer de Dios Hace que su pareja Sea honrada No va a hacer nada Que vaya a tirar al piso El buen testimonio De la hermana Y del hermano también El amor verdadero Es sinónimo de respeto Es sinónimo de verdad Hacia la otra persona El joven que de verdad Ama a una hermana A una muchacha Nunca hará nada Que pueda echar a perder La buena fama La buena imagen de ella Y así mismo tampoco ella Nunca va a permitir Si de verdad le ama De que él Sea acusado de algo Porque hermano Ha habido enamoramientos En la iglesia Que son unos escándalos Que son unos problemas Todo el mundo Está hablando Pastor Al hermano Lo vieron en tal sitio Pastor El hermano Le dice a la hermana Te acompaño a tu casa Vamos yo voy No, no importa Y está hasta la una O dos de la mañana Nada, nada de eso Eso es un mal testimonio Eso habla que está mal Ese hermano Oye el hermano está mal La hermana por respeto No le dice al hermano Que se vaya El hermano está parado ahí Esperando que se duerma La mamá Está la mamá No, nunca puede ir Un hermano solo Solo no puede ir Nunca Nunca puede ir solo El hermano A la casa de la hermana No pastor Es que ahí está su mamá Allá está su Y si no está Y si llega Si no está Y si queda solo Y está solo Una pareja De enamorados Estaban con unos hermanos Y estaban caminando Entre cuatro o seis Y hubo un apagón En Huánuco Un apagón En la noche Oye, oye Uy mi mamá Me va a decir Y se fue uno Se fue el otro Y se quedaron Los dos solos Se quedaron Los dos solos La pareja Que eran enamorados En la iglesia Pero ellos se respetaban Pero ni bien Se quedaron solos Y en la oscuridad Y le dio un beso Y la hermana Se sintió mal Y se fue corriendo Y él se sintió peor Y vinieron acá Llorando A contarme Lo que había pasado Mira Un ratito Que te quedas solo Mira lo que haces ¿Se da cuenta? Entonces nadie Puede hacer nada Que puedan acusarlo De indecente Al hermano O a la hermana La pureza Siempre será Bendecida por Dios Cuando una persona Está haciendo algo Que está contra la palabra Que quiere hacer algo Porque hay algunas congregaciones Donde no se respeta Esto Y que quieren agarrarse La mano Y se quieren sobar El dedito Y ella le dice Uy Se me ha metido Una cosita acá A ver Sóplame Sóplame Y la novia comienza A ver A ver Levanta tu cabellita Y le va agarrando Y le va agarrando Ya eso ¿Sabe cómo se llama? Se llama carne Carne Guachalomo Viste Pura pulpa Carne Sin hueso Carne Nada Que hay Que pobrecito Había una a una Que estaban viajando En el ómnibus Y el enamorado Se puso Me ha dado Soroche Me ha dado Soroche Ay pobrecito Y le puso El algodón Y le puso El algodón Y comenzó A pasar el algodón Por la carita Y cuando yo me enteré De eso Dije no Estos ya están pecando Estos están pecando Y la llamé a ella Ven acá Que tú la que estabas Haciendo el algodoncito Pasándole por la carita Es que le subió Y no había un montón De hermanos ahí ¿Por qué lo haces tú? No pastor Que esto es nada Nada Ustedes están haciendo algo Y a los tres días Se fueron de la iglesia Y se fugaron Y ahora el muchacho Se ha vuelto epiléctico Convulsiona Y se cae al piso Lo que nunca hizo Por desobedecer Esto no es No es No es No es No es Porque alguno desagra Yo le estoy hablando En esta hora Y usted no es que lo diga Ah bueno Si está bonito No, no Si usted no toma estas medidas Usted tiene garantizado El fracaso Mañana alaba a lo que vive Dios que hermoso hermano es que una pareja llegue a los santos lazos del matrimonio sin que no haya nadie que los reproche y hay algunos que le preguntan hermano y tu la respetabas a ella cuando estabas en iglesia como hay un montón de iglesias donde los jóvenes andan abrazando besándose, apachurrándose y haciéndose de todo y después terminan si no vamos a presentar a uno hermano Rubens van a ver ustedes como era la iglesia donde él estaba y hasta él era presidente de jóvenes y que pasaba con las enamoradas muy bien se está mirando toda la teleaudiencia de Betel Televisión cinco continentes qué pasaba en tu iglesia la verdad cómo eras tú como presidente de jóvenes tú no tenías esta doctrina esto que estás recibiendo ahora y él era joven presidente de jóvenes y van a escuchar solamente unas pocas palabras de lo que pasaba en muchas iglesias llamadas cristianas las cosas que pasan con ustedes el hermano Rolando Chamorro unas palmas para Cristo se le bendiga hermanos yo por muchos años me congregué en varias iglesias y qué terrible es llegar a una iglesia donde no hay la sana doctrina quizás cuando yo cuento esto muchos se ríen muchos se burlan y lo toman como una payasada pero yo he vivido esto y por eso puedo contar y no me avergüenzo de contar porque yo sé que ya Dios me ha cambiado yo llegué a esta iglesia donde el comentario que el pastor viene diciendo es verdad entre manos nos comentábamos de la vida que llevábamos de las chicas que había en la iglesia y la fornicación era algo normal o sea que la fornicación decían que era un pecado simple un pecado leve hasta que el pastor que estaba en la iglesia era un hermano que era soltero y este varón nos comentaba y nos decía ¿ves a la hermana tal? sí ella ha sido muy enamorada ella es fácil ella es simple entonces entre nosotros como un motivo de payasada como jóvenes íbamos a la apuesta a enamorar a las hermanas de la iglesia y tanto fue que pasó todo esto que yo llegué a tener hasta cuatro enamoradas en la iglesia y cuando de pronto yo fui presidente de jóvenes de una iglesia y como usted sabe que el presidente es la persona más distinguida de la iglesia aprovechando el cargo me empecé a enamorar de una me empecé a enamorar de otra escondidas con uno en el templo otro en la calle otro por otro sitio otro en el colegio entonces hermanos es una vida pervertida que uno lleva cuando no tiene la palabra y la sana doctrina que hermoso hubiera sido que a mí me hubiesen predicado esta sana doctrina no hubiese caído en los errores que he cometido y luego que yo llegué a la iglesia empecé a escuchar este mensaje me di cuenta que todo lo que había hecho era una cosa abominable ante los ojos de Dios pero que bueno es que Dios perdona cuando uno le pide perdón por eso yo le puedo decir a todos los jóvenes que si usted está escuchando esta sana doctrina está escuchando este mensaje puro y después de esto logra caer déjame decirle que usted ya no tendría quizás el perdón de Dios amén pastor cuatro pastor unos 60 70 personas más o menos 40 eran 40 jóvenes ¿y cuántas damas? son los 28 más damas había eran 70 en total pero de 60 que había y él tenía cuatro enamoradas ¿cuántos habrán sido varones? de 40 por lo menos 20 varones 20 mujeres de 20 él tenía cuatro ven la verdad la verdad la verdad ¿tú pecaste en fornicación en iglesia? sí pastor ¿con cuánto de las cuatro? con dos con dos en una iglesia evangélica pero tú te querías llevar a las cuatro sino imaginariamente y eso no es en la iglesia de él eso pasa en un montón de iglesias en un montón de iglesias entonces ¿qué cosa debemos tener claro? uno parece inconcebible hermanos parece inconcebible que en la iglesia del señor hayan hermanos que han tenido ocho nueve enamoradas y enamorados hermanos que han tenido un montón de enamoradas y de enamoradas alabados el nombre de Jesús no puede ser posible hermano que hayan hermanos que han tenido cinco o seis enamoradas y termina con una termina con la otra termina con la otra pero qué bueno que en esta iglesia aunque termine con una y con otra a ninguna la besó a ninguna la imagínese que uno haya podido hermano tener ocho enamoradas y si me hubiera besado por las ocho a su nombre sea la gloria alábalos y si hay gozo amén hermano a su nombre gloria a su nombre gloria amén gloria a Dios ¿cuántos le pueden dar palmas a Jesucristo? ¿cuál es el problema pastor? si en la iglesia hay hermanos que tienen una enamorada después terminan tienen otra terminan y tienen otra y tienen otra y tienen otra ¿cuál es el problema? ¿qué problema hay en eso? eso causa malestar dentro del pueblo de Dios eso causa problemas en el corazón de muchos eso causa enemistades profundas causa raíces de amargura que una hermana no se hable con la otra que el otro hermano no se hable con el otro y también produce problemas entre el grupo de jóvenes pero también entre el grupo de padres porque a veces el papá se entera la mamá se entera y se forma un ambiente entre la familia que forman la congregación es un problema eso no es así nomás es un grave problema por eso uno no puede estar con una con una que termine con otra con otra con otra no se puede hacer eso ¿cuántos están de acuerdo? ¿cuántos están de acuerdo? y el tercero y último punto porque estoy achicando este mensaje ya tengo dos horas predicando es saber esperar tiene tu hermano que está a tu lado tienes que saber esperar hermano tienes que saber esperar nuestra sociedad actual en el mundo hay muchos papás muchas mamás que ejercen una presión en los hijos y le dicen ya tienes que casarte ya ya cásate ya hasta cuando vas a estar acá y hay una presión para que se casen hay un padre y dice ya búscate tu marido ya busca eso en el mundo pero en la iglesia no parece increíble el mundo que puedan existir esta forma de vida como la que hoy estamos estableciendo mucha gente nos está escuchando por radio nos está viendo por televisión y dice ¿cómo es posible ese pastor está hablando una locura? ¿cómo los jóvenes van a vivir así? eso no puede eso es Biblia eso es santidad ¿sabe por qué? porque la Biblia dice los fornicarios no heredarán el reino de los cielos cuando dicen a mí y la palabra fornicación viene de un vocablo griego que tiene un montón de significados ese vocablo es porneia porneia significa no fornicar pero porneia también significa de no fornicar quiere decir no tendrás relaciones sexuales consumadas entre personas solteras entre jóvenes o personas solteras no importa si es en el prostíbulo o en la calle con una persona conocida o una persona desconocida no fornicarás no te llegarás no tendrás relaciones sexuales dice la Biblia eso trae desgracia trae calamidad trae ruina pero pero algunos dicen yo no fornico pastor solamente me abrazo con mi enamorado eso también es fornicar relaciones sexuales no consumadas por encima de la ropa pero pastor usted que está hablando si nosotros somos santos y y yo la abrazo con pureza con pureza pero con deseo y no me vas a decir que si se te pega la mujer acá y tú la abrazas no sientes nada si no sientes nada tú debes ser mariposa entonces no me vas a venir a decir que no que yo soy puro si eres puro no la toques entonces pócala cuando sea tu mujer cuando tengas que casarte pues no me digas no que yo que yo soy santo y la vas a agarrar y si se te va a pegar esta carne esta carne es sin ti esa carne es sin un sentido por eso hay que cuidarse San Pablo le decía a Timoteo huid de la fornicación huye de la fornicación tienes que huir te pones a conversar algo que tú sabes que no debe ser te metes en un ambiente donde tú sabes que está estimulando te estimula porque afuera hay una bomba hermano una bomba del sexo y el sexo ¿por qué muchos jóvenes no vienen a esta iglesia? por el sexo hermano por las relaciones sexuales por las parejas por querer tener enamorado por querer tener la moda del mundo y es una desgracia estamos advirtiendo con este mensaje desgraciadamente lo toman como que fuera algo que no es pero hay que saber esperar hay que saber esperar mucha gente lo que escucha y dice uy esos son unos fanáticos somos obedientes tú llámame fanático somos obedientes los matrimonios que se casan acá no se separan al mes ni al año ni a los dos años mantenemos la fidelidad hasta que llega la muerte como manda la ley de los hombres y la ley de Dios también alabanos que está vivo entonces ¿qué es lo que pasa? actualmente hoy en día si no se tiene novio si no se tiene novia en la iglesia o perdón si no tiene un novio o una novia en el mundo con una meta de casarse porque muchos dicen muchos dicen hermano yo tengo mi enamorada y cuantos le preguntan ¿te casarías con ella? tú estás loco es mi enamorada nada más ¿pero no te casarías con ella? no para casarme es otra cosa tú tienes que buscar otra por eso que hay algunos que le dicen a la chica tú eres la firme ¿qué le estás diciendo? que las otras que tengo por ahí son mi vacilón pero tú sí a ti te respeto porque tú hagas ser mi esposa eso lo hacen los mundanos los mundanos ¿cuánto dicen? no a esta sí la respeto porque esta es la que se va a casar conmigo a las otras no las otras son mi vacilón así que en el mundo también el mundano dice no a esa la voy a respetar porque esa va a ser la mujer la madre de mis hijos ¿se da cuenta? ¿cuánto más dentro de la iglesia? ¿cuánto más cuando uno escoge a una mujer que va a ser su esposa? la mujer de sus hijos la mujer de toda su vida ¿cómo no la vamos a respetar? ¿cómo no la vamos a tratar con amor entonces? entonces hay algunos que quieren tener una relación amorosa pero no porque quieren casarse sino para no quedarse atrás sino que dicen no, 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 no yo no me quiero casar solamente quiero tener mi novia mi novia pero mi meta no es casarme es para sentirme que soy más adulto porque hay algunos que quieren tener enamorado enamorada porque ya quieren decir que son grandes como que ya ya crecen un poquito y se van a la calle un cigarro para sentirse grande y camina siempre porque y quiere que todos lo vean que tiene el cigarro para sentirse alto para sentirse que ella es grande que sentirse que es adulto no hermano eso es una mentira del demonio para sentirse que algunos también que quieren tener enamorada y pasar con la enamorada para que todo el mundo diga que ella es grande que ella creció que ella es adulto que ella tiene edad que ahora sí ella tiene sexo que ella tiene ya no eso no se hace ¿cuántos están de acuerdo conmigo? a su nombre Gloria y otros lo hacen con la única intención de que quieren divertirse yo le hago una pregunta a las hermanas que todavía no han tomado la decisión de ser fieles a Dios a las hermanitas dígame una cosa y le hago una pregunta a la que me está viendo por televisión si usted supiera que el enamorado que tiene no tiene intenciones de casarse contigo que solamente lo hace por divertirse ¿tú te acostarías con él? ¿tú te acostarías con él? ¿tú le entregarías tu cuerpo a ese hombre que sabe que mañana se va? solamente porque te hace reír porque es el payaso el que baila bonito te vas a acostar para jalarle tu cuerpo sabiendo que se va a ir sabiendo que lo hace por divertirse solamente por un rato serías tú una normal no te dejes influenciar por las culturas modernas por las culturas de Europa por los sistemas de vida que se ven en televisión porque ya estamos viendo los resultados allá en Rusia hermano una mujer normal se hace cuatro abortos en su vida cinco abortos y no solamente eso que salen en cinta y las industrias las industrias cosméticas están detrás de los fetos para hacer cremas y pomadas y les quieren comprar los fetos a las chicas que se van a hacer los abortos en Europa una cantidad de homosexuales y de gente podrida en Suiza en Alemania en Atlanta en Estados Unidos en otras partes del mundo hermano el mundo van en un desenlace como dicen las escrituras que se va a quedar como Sodoma y Gomorra y hay hombres que son homosexuales que se casan con lesbianas y llevan parejas a su casa y hacen cambio de pareja una de cochinada yo tenía un amigo cuando era mundano en Lima que él era un homosexual escondido nadie sabía en su casa que era homosexual nadie se metió a estudiar idiomas él sabía hablar inglés sabía hablar francés sabía hablar alemán sabía hablar italiano y él se mandaba cartas porque en esa época no había internet se mandaba cartas se mandaba cartas se mandaba cartas y conoció a un holandés y el holandés lo enamoró a él y le pagó su pasaje y se fue a Holanda y en Holanda este amigo era homosexual y tenía todo el cuerpo cubierto de vellos era velludo velludo todo el cuerpo todo el pecho todo el cuello lleno de vellos y era homosexual mariposita era y él mismo me contó cuando regresó de Alemania cuando regresó de Holanda él me contó que llegando hermano allá lo estaban esperando estos estos holandeses un holandés con un suizo y lo llevaron a su casa se puso mandil mandilito imagínese el mandilito todo peludo y el holandés le compraba chocolate no quería tener mujeres quería tener hombres quería tener homosexuales esas son depravaciones ¿sabe? son cosas depravadas y vivía como que era su marido le mandaba cartas le mandaba plata y le mandaba su pasaje una vez al año se iba y en una oportunidad este holandés le contó a su amigo suizo sus relaciones homosexuales que tenía con él que era peruano y era homosexual y entonces estaban en una casa tomando se metió el holandés se metió al baño y se quedó en suizo y le comenzó a agarrar la mano y le decía mejor ándate conmigo yo te voy a llevar a otro como que fuera una mujer y era un hombre eran tres hombres una cochinada esas cosas a usted le asombra eso se ve todos los días y por eso que en otros países dicen tu pareja tu pareja y por eso esos países están aceptando los matrimonios de hombres con hombres y salen que se abrazan que tienen su casa que duermen juntos como que fuera marido y mujer son homosexuales es una vergüenza eso por eso si la gente viviera como estamos enseñando entonces no habría lo que hoy estamos viendo es una degeneración se desgenera se van hacia abajo hacia abajo hacia abajo y hacia abajo poder en la sangre de Cristo entonces nosotros como cristianos ¿cuántos son cristianos acá? levanten la mano ¿cuántos son cristianos acá? tenemos nosotros que estar conscientes que nosotros no somos del mundo es dicho que no somos del mundo que no vivimos como vive el mundo el mundo el mundo tiene su noviajo su enamoramiento nosotros no vivimos como vive el mundo que la luz de Cristo brilla en medio de las tinieblas de este mundo porque dice la palabra porque no soy del mundo antes yo elegí del mundo dijo Jesucristo por eso el mundo os aborrece es normal que los jóvenes deseen casarse pero no tienen por qué estar buscando novios o novia con desesperación ¿cuántos quieren casarse? ¿cuántos se quieren casar? acá hay un novio o acá hay otro hay varios que quieren casarse ¿y cuántas quieren casarse? mujeres pónganse de pie todas las hermanas solteras solteras las que no tienen marido pónganse de pie vuelto hasta tres si no te quedas solterona ya sabía uno dos pónganse de pie ¿tú tienes esposo? las mujeres párate ¿tienes esposo? si te quedas sentada estás diciendo que tienes esposo las que se quedan sentadas están diciendo que tienen esposo ¿y tú? a ver ¿cuántas solteras hay? tú son solteras ¿no es cierto? qué bueno tomen asiento todavía no he dicho quién tomen asiento las que nunca se quieren casar tomen asiento las que no se quieren casar nunca ¿qué quieren ser solteronas? viejas solteronas hay a todas quieren casarse me alegro tomen asiento ahora sí valientes valientes de palma de palma hermano a su nombre gloria pero usted no puede estar buscando novio ni novia con desesperación todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo ante todo tienen que orar a Dios que ponga en su camino ese compañero esa compañera idónea según su corazón y que él mismo le traiga esa persona una pregunta pastor ¿cuál pregunta? ¿me puedo enamorar de un hermano por internet? ¿ah? a ver ¿qué piensan ustedes? ¿qué tal será si alguien se enamora de alguien a través de internet? aunque sean hermanos cristianos se enamoran se dicen tú yo sí que tú eres así por supuesto que el papel aguanta todo internet aguanta todo el internet aguanta todo uno se escribe uno nunca va a decir ¿sabes qué? yo no estaba orando soy carnal soy así cuando me molesto no, no si no yo soy así no yo estaba orando voy a un culto he sentido la presencia de Dios yo también y luego se casan y sufren más sufren más hay algunos que tienen unos enamorados a la distancia a la distancia una hermana está enamorada acá y su enamorado estaba por allá por chachapollas por allá por y solamente hablaban por teléfono una vez a la semana ¿se conocen? ¿se conocen? yo particularmente yo no estoy de acuerdo con esa con esa relación porque luego se casan y luego recién se conocen y ella no lo conoce cuando él está molesto ni la conoce a ella cuando está molesta y no se conocen cuando están en un momento de apretura de problema y grita y esto y lo otro y oye pero tú no eras así ni tú tampoco eres así y sale por eso que no hay que no hay que desesperarse no hay que desesperarse a su nombre gloria a su nombre gloria el hombre y la mujer no son infalibles y pueden equivocarse usted se puede equivocar señor ella es para mí ya sabes tú lo que tienes que hacer no le preguntes a ninguna hermana no le preguntes a ningún hermano que opina tú ya sabes que ya le preguntaste a Dios le preguntaste al pastor y tu oración a Dios es suficiente amén el hombre y la mujer se puede equivocar pero Dios nunca se equivoca uno puede orarle a Dios que le traen hermano a su compañero a su compañera y luego que Dios se la trae señor con quien me voy a casar dime señor dime con quien y Dios te pone ese es para ti y te pone una esa es para mí esa es para ti no yo no quiero esa yo quiero otra otra que me gusta otra diferente mi hermano cuando Dios lo hizo a Adán Dios no le dio un catalo a Adán y le dijo a ver Adán que mujer como quiere que te haga Eva y no le dio foto y Adán dijo a ver a ver esta me gusta esta está buena esta no más o menos de acá a ver esta de acá rubia pelirroja negra con pelo pintado no 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 dijo eso Dios sabía quien era para Adán y le hizo a Eva acaso Adán cuando la vi a Eva dijo señor como me has hecho esto este para mí no cuando la vio Adán a Eva dijo ahora tu serás llamada varona varona porque eres hecha carne de mi carne y huesos de mis huesos pero hay algunos que le dicen a Dios Señor yo quiero saber quien quien será para mí quien y cuando Dios te dice este no ese no ese si ese 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 si algunos no están de acuerdo con lo que Dios le da y buscan por su propia cuenta y ahí vienen los problemas y vienen los problemas a su nombre gloria estoy hablando todo esto para que tengan menos preguntas menos preguntas a su nombre sea la gloria entonces si un cristiano se une en yugo desigual se une con un pagano las posibilidades de arruinarse son muchísimas póngase de pie en el nombre de Jesús cierre sus ojos por favor cierre sus ojos acá hay solteros acá hay solteras y queremos en estos momentos orar yo quiero orar yo quiero que todos levanten su mano todos todos levanten su mano hay solteros hay casados hay algunos que están con ese problema ese conflicto están a punto de tomar una decisión seria hay algunos que han hecho daño han hecho sufrir a unos a otros sin embargo hay otros que dicen yo nunca me voy a casar yo no quiero casarme con nadie yo no quiero saber nada de nadie porque están heridos por algo que les ha pasado algunos han sido violados forzados sexualmente los han herido de muchas formas otros han venido del mundo destruidos destrozados arruinados otros ya tienen una edad para casarse y están preocupados porque quieren que Dios les confirme quieren estar seguros la mejor seguridad es que lo que tú sientes lo sienta la otra persona sin que sepa que tú lo sientes que lo sepa que lo sepa el pastor cuando le pregunte y si ella no siente lo que tú sientes es porque no es para ti no es para ti y si él no siente lo que tú sientes no es para ti sencillamente no es para ti voy a orar ahora Padre que estás en los cielos en el nombre de Jesús te doy gracias por esta hora miren las personas que nos están escuchando a todos los que nos han oído he dado tu palabra he dado este mensaje yo sé que hay muchos que están sufriendo ahora porque hicieron yugo desigual en algún momento y ellos dicen si alguien me hubiera hablado de esto yo no estaría sufriendo si alguien me hubiera predicado de eso y yo no tuviera mi hogar destruido no sería madre soltera no estaría padeciendo como estoy padeciendo ahora no tengo paz Señor ayúdame y cuántas cosas más están hablando contigo ahora te pido que extiendas tu mano y que tú te glorifiques en el nombre de Jesús pon tu mano Padre te lo ruego y te lo suplico gloria a Dios ahí donde me están escuchando jovencitas y jóvenes que al oír esta palabra quieren arreglar su vida es verdad que no puedes cambiar lo que ha pasado no puedes cambiar el pasado pero si puedes cambiar el futuro si cambia tu manera de pensar va a cambiar tu manera de vivir y yo no sé cuántos acá le dicen a Dios ayúdame a ser feliz ayúdame a no desviarme del camino ayúdame a mantenerme fiel a no caer en las garras de alguien que me engañe que me mienta ayúdame Padre a no desobedecerte a ti cuando usted sienta algo por alguien por un hombre por una mujer que es de la persona indicada para usted no se precipite hermano como le dije anteriormente pídale primero confirmación a Dios y que él le proporcione tanto la seguridad como la convicción de que es su voluntad de esta forma va a evitar grandes desengaños y grandes desilusiones y otro aspecto importante también es que debe existir una atracción mutua entre dos jóvenes y que ambos sientan seguros sus sentimientos no se pueden comprometer y cazar a lo loco el segundo paso después de haber orado cada uno por su lado es que tienen que orar juntos por esta relación así mismo tienen que informar al pastor sobre sus intenciones el pastor también tiene que orar por la pareja para que se cumplan los propósitos de Dios y cuando uno actúa de esta forma y siente la paz de Dios en su corazón podrá proseguir hacia el compromiso oficial ante toda la iglesia para luego llegar al matrimonio ese matrimonio será bendito por Dios porque se habrá respetado todas las etapas que se han establecido busque pues la voluntad de Dios y espere su tiempo porque Él le guiará que Dios les dé la paz que Dios les bendiga también amén y amén y amén Gracias.